Ya van tres semanas llorando por ti 24-7 Pa' llorar sola prefiero en un VIP Prendí al garete Hoy las botellas van pa' arriba Hay cinco o una en lo que me digan Me emborracho, por ti me emborracho Y aunque tu nombre lo maldigan Cada una de mis amigas me emborracho Aún sigues en mi cabeza Y ya van tres de rumbas y haces la mesa Comiéndome a otros y pensando en ti Con el corazón roto, vamos a perrear Aún sigues en mi cabeza Y ya van tres de rumbas y haces la mesa Comiéndome a otros y pensando en ti Con el corazón roto, vamos a perrear Es que me matan las ganas de verte Ando a la disco loca por tenerte Encima de mí, como la primera vez que yo te vi Subiendo palmas de noche Ella que ando en el coche En el asiento de atrás Mientras me quitaba los torches Subiendo palmas de noche Ella que ando en el coche En el asiento de atrás Mientras me quitaba los torches Aún sigues en mi cabeza Y ya van tres de rumbas y haces la mesa Comiéndome a otros y pensando en ti Con el corazón roto, vamos a perrear Aún sigues en mi cabeza Y ya van tres de rumbas y haces la mesa Comiéndome a otros y pensando en ti Con el corazón roto, vamos a perrear As Cinco Aunque ando en el coche Que Ando a la disco lange la siento de atrás Cuando te ac Dogada Dijo palmas de noche Y ya van dos torches Gracias por ver el video